Los mercados bursátiles de Asia han arrojado pérdidas ante la falta de liquidez que atraviesa el mercado monetario chino. Además, influye la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos que reducirá la política de estímulo económico que aplica. La bolsa de Shanghái cayó en 5,3%, siendo esta la peor baja desde 2009. Inversores temen que el gobierno no tome medidas para reducirlos. A raíz de esto, se ha perdido hasta el 28% del valor de esta bolsa desde mediados de junio, lo que se traduce en billones de dólares en inversores. Expertos aseguran que la caída se debe a un movimiento de corrección lógico después de que la bolsa de Shanghái doblara su valor en apenas un año. Este colapso de la bolsa china ha causado un efecto dominó en la economía de distintos países.